Música 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 Para ellos Este me viene siguiendo Ya me dio miedo Métela Ay pendejo Música Música Nada morro Ay verde Música Al hacer eso Ahí la cagué, expulse todo el balón Música Música Vas, fue a nuestro lado Al tiro, al tiro Nada No Calus La chuleaste Bájala Vas No Salté de más No manches Sin traba No manches Va para adentro, va para adentro, va para adentro Buena Qué bueno, por burros Lo que me daba miedo es que fuera a pegar y se fuera a ir por cedrero para cualquiera de los lados, ya no le doy a mi base Ya ves por qué no me gusta salir Ay, es que no alcancé a pegar por tomar agua Va para allá, va para allá, va para allá Va para allá Nada No, p**** No, p**** a hacerles eso. Se confían. ¿Me paro? No, es que me paro. Los burlas, ¿no? Sí. Pensan que vas a rematar y se avientan para destapar y le terminan metiendo ellos. Ahí va. Quinto gol. Vas, vas. Uy, qué buen pase. Hacía falta el mío. ¿A poco no has metido? Ah, no. No, qué buen. No. Es que no soy envidioso como el anterior, que todos te lo recetaste tú, papá. Sí. Ahí está. Oye, si nos fuimos invictos hoy, ¿eh? Nada más con una perdida, creo, ¿no? Sí, una... Bueno, el marcador fue engañoso. Ándale, con el marcador engañoso. Pégale. Vas. Bien. Sí, nada más se va a toda desgraciado. Le pego, le pego, le pego. Chilelas. Regrésate, pero un fa... Un sol me canso. Otro. Otro. Vas. Bueno, güey. Uy, chulito. No, es que le desmadreó al otro güey. En lo que sosabas ahí, ahí se escucha la explosión. Sí. Sí. ¿Cómo te dije? ¿Vas? Es que se me... Iba por la bola y se me pararon de frente y dije, pues a chiflar a la luna, ya ganamos. Ya ganamos. Todo lindo. Ah, ya la ganamos. Sí. ¿Dónde se hizo otro güey? ¡Hijo de su madre! Pensé que soy una mentira. Se acabó. Ganamos. Nos fuimos invictos esta noche, señor. Chololac. ¿Y si? Y recuerda suscribirte, dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este. Nos vemos hasta la próxima y ¡Felices Juegos!